Hola a todos y sean bienvenidos a Sonic Battle En esta parte continuaremos con la historia de Shadow Tf Ajá, si, la historia de Shadow, claro Jajaja, si, claro Si, claro Que ágil Hola Hola Bueno, solo puedo ir por aquí Jajaja Jajaja Una más antigua que el mismo Shadow Interesante Jajaja 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 No me acostumbré a Shadow, vale. Igual que ese ataque tampoco me suele no ir, pero tengo que acostumbrarme rápido porque si no, lo que si son buenos de Shadow uso sub técnicas, eso si que tengo que admitir. ¿Por qué la primera pelea tiene que ser con robots guardianes? Como útiles, flot en Rally. Vale, al menos flot no me da puntos para Evan porque si no estaría desesperado, vale. ¡Eso! ¡Ja! Vale. Ah, esta pelea es larga. Es que tía. Eso para allá. En realidad no tengo mucho que aumentar de este nivel ahí. Es que un Shadow es raro, los niveles de Shadow son los más lentos considerando que es un personaje veloz, pero... O sea, o sea, el primer enemigo es un robot guardian, que es de esos enemigos que hay que matarleee, porque si no te explotan la cara. ¡Au! 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 ¡Listo! ¡Bravo Shadow! La forma de vida suprema, por supuesto. Uy, ahí hay algo, ahí hay algo. Ahí definitivamente hay algo. Ah, esto es lo del principio, lo del... cuando... Si, eso es lo del exactamente al principio. ... ... ... ... ... ... Como que están repitiendo su la escena esta ya Ya vale Uyayay Vale El team... El team shot... El team dark Falta alien, sí? Vale Uy, ahí hay alguien, ahí hay algo Uy, ahí hay algo Esto es el dos hay algo definitivamente Vale Emerald Beach Sorfero T konnten Tan 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 tan, ¡vala! Okey 热 Campanhas de ver Ah Bueno mmmm el guisoy es un arma creada por el clan nocturnus así que si, es posible que si aunque creo que emel era un guisoy en etapa beta en comparación a los guisoy creados por el clan nocturnus pero eso no estoy seguro uuuuh eso fue mal en realidad creo que shadow fue creado como no, no creo, sé que shadow fue creado como una medicina más que como un arma así que no, te tocaron como policia jajaja jajaja ok uy aunque eso de la excusa de un diferente enlace es como bastante vacío pero meh, acá me importa jajaja jajaja vale, jajaja perdón que me gusta esa música uuuuuh aquí hay algo es verdad el clan nocturnus creó a los guisoyes como arma completamente no es como shadow que fue creada como medicina y utilizaron el arma como para encubrir su experimento pero el guisoy fue creado completamente como arma es difícil cambiarlo aunque el doctor general intentó agregarle un método diferente para que se con para que cambiara esa metodología de arma y le dio un corazón que fue el mismo corazón que le dio que fue prácticamente la misma mentalidad de maria así que hay una posibilidad de diferenciarlo pero el guisoy sí es un arma completa no se puede esperar eso ah cierto el final e como sea camino de la destrucción camino de la destrucción ok vale, hacia acá y creo que era no, aquí ah, gama me encanta eso me encanta eso este juego tiene que haber transcurrido después de que shadow descubriera varias cosas pero es complicado a ver, sé que este este juego tiene que que este juego tiene que haber ocurrido DESPUÉS de Shadow of the Hedgehog que es donde shadow descubre su pasado y que es en realidad puesto de que él recuerda sus recuerdos y no pudo haber ocurrido antes de Sonic Adventure 2 porque antes de Sonic Adventure 2 no existía y él y después de Sonic Adventure 2 ya no recordaba nada hasta Shadow of the Hedgehog así que obviamente este juego obligatoriamente tiene que haber cronológicamente tiene que estar dentro de digo después de Shadow of the Hedgehog para los que se preguntan el porqué tiene tanto memoria lo que yo no entiendo es si esto viene después de Shadow of the Hedgehog donde está donde está Omega pero meh a ver puedo entender que este gama aquí por el hecho de au 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 por el hecho de que bueno simplemente pudieron reconstruir a gama es más se dice que este ni siquiera es gama es una copia de él es una copia de K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. porque en la historia de Shadow de Sonic 2006 él ya es agente de GAM así que es imposible que en esta parte aún siga actuando por su cuenta propia y como ves aún sigue siendo como arma vamos a seguir tratándose a sí mismo como un arma más que como una ayuda oh ya le gané, vale, me distraje tanto hablando que no me di cuenta cuánto le gané oh ah, hay un color, vale cuando vi que salió la cuestión de rara pensé que iba a ser algo más épico como una defensa mentira, Sonic también es más, Sonic puede usar el Chaos Control con una esmeralda falsa y Shadow nunca se ha demostrado que puede usar el Chaos Control sin una esmeralda ¿en serio quién dijo eso? porque hasta ahora en ningún juego he visto que Shadow puede usar el Chaos Control sin necesidad de una esmeralda ¿en qué estaba diciendo antes? ah sí que... no, no, eso ya lo dije este juego por ubicación debería ubicarse en... después de que Shadow descubiera la verdad pero antes de que terminar de simitarla sí, más o menos ahí debería ubicarse por cómo está su memoria y el acontecimiento en general y el Guizoi sí, es un arma, no importa cuánto haya intentado cambiarlo el Doctor Geralt, sigue siendo un arma completa simplemente le agregó un corazón así que para los que les gusta a Emmer, lo siento, pero es un arma al Clan Nocturno lo creó como arma y como creó cientos de Guizoi fueron castigados, ¿por qué los castigo no tengo ahí? ni idea, porque sé que el que castigó al Clan Pashamak fue... fue Chaos, pero el que castigó al Clan Nocturno nadie sabe simplemente se sabe que fueron castigados y enviados a una prisión interdimensional porque su poder era de agraciado pero nunca se supo quién bueno, que hay que aclarar que esa historia se terminó después de que nunca sacaron la continuación del juego que literalmente quedó abierto los mismos personajes dijeron que esperáramos la segunda parte, cosa que nunca va a salir pero... pero eso pero Guizoi sigue siendo solo un arma es más, en comparación a Guizoi hay Guizoi incluso más poderosos que Emmer y que tienen una inteligencia bastante alta, aún sin esmeraldas del caos a diferencia de que requieres casi cinco para... no... cuatro... creo que cuatro para tener una inteligencia adulta otros no requieren ninguna mucha dudas esto me interesa y eso no me interesa vale bueno Vale. ¿En serio? Ah, ¿eh? Mmm, ¿qué tengo? No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, y los colores como que a nadie le interesan. Simplemente hacen más feo a... Ah, aquí no se ve. Simplemente lo hacen más feo, así que no. No voy a gastar puntos en colores. ¿Qué más tengo? ¿Qué más le puedo agregar ahora que lo pienso? ¿Tengo run? No tengo la que quiero. El dash, como que no me importa. El salto... Vale. Air action... Mmm... Vale, con eso me basta. Vale. Nice. ¿Ahora que lo pienso? Vale. No tengo la de aquí. Game Shelter. Finalmente. Ah, claro. Este... Ah, ya entendí. Este juego responde a la... A ver. Aunque en el Shadow Tejcho haya quedado claro que era, aún podía tener esa duda. Así que en este juego finalmente se responde. Ah, al fin. Ok, ya se fue mi duda. Si. 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 Ay María Nunca Nunca Devolver la esperanza no mental Ay que bonito Ay é Es Es Un 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 Muestranme tu poder, si no, no te voy a desear. Lo represento todo y me convertiré en Gizor, el gran conquistador. Devuelve la silencio a la vida. Creo que ya tengo título. ¿Eso es un truco? Un truco. Uy, ese truco. Vale, Shadow contra mi super mejorado Ember Au, se me ha olvidado, se me ha olvidado quedarme en la griegueza, au Vale, uno a uno Un momento Aquí dice que está grabando, pero... Ah, vale, 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 sí, sí Vale, está grabando, está grabando 23 minutos ya, shit, y falta que les de la historia Au Se me olvida Oh, estúpido ¿Por qué lo mejoré tanto? Antes de venir aquí fue como... Vamos a mejorarlo justo antes de la pelea contra él, ¿por qué no? Ay Ah, ¿por qué hago eso? Oh, ahí, 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 vale Y... Mueve Ta, ta, ta... Ah, se me olvida Au Eso es... ¡No! Ahora no Igual tampoco hubiera funcionado Au Ay, no puedo hacer nada de crema con este... Un comp crema era el... ¡Ah! ¿Por qué diablos le puse esa explosión? Au, au, au Au Vale, voy ganando al menos Ah, en la anterior pelea tenía que compensar, ahora ya no se me ocurre Vale ¡No, no, no! Sale de ahí, sale de ahí... Bah, esta vez me acordé, pero no puedo hacer nada Ah, la curación de Shadow es madísima Con razón tardaba tanto en curarse de la casa de dentro, casa de Rupi Ah, vale Vale, no... Au, 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 au Ah, vale Vale Ok Aquí la cosa es que tengo que utilizar a Emmer y enfrentarme a todos los personajes de nuevo Ahora sigo teniendo la... Ah, no A todos los personajes de nuevo Y entre ellos, pues... Ah, ¿saben qué? Poder... Voy a cortar y volver cuando vuelva con Shadow porque como aquí en Nintendo le va a interesar ver todas las peleas de nuevo No, ¿saben qué voy a hacer? Voy a ir con los personajes, mostrar con que ataque empleo Vale, vale Vale, y ahora que sale el mensaje, ahora corto Vale Vale, vale Vale, vale Creo que aquí está Shadow, no, aquí está Shadow, aquí está Amy Vale, vale ¿Sabe? Vale ¿Ahora qué está? Vale Vale Y ya está Vale, vale Vale, vale Hace bien Vale, vale Vale, la pequeña crème, derrotada Pobrecito, vale, ¿quién sigue? Ah, aquí, Taze Me hubiera gustado que Taze estuviera en su casa con cabeza de Taze, pero vale Aunque preferiría que sus bolos fueran dos colas Ah, su casa fueran dos colas Bueno, cada una sus bolsas Vale Vale Y creo que el último que queda es Sonic y Knuckles, ¿no? A ver, Sonic Come on Vale Vale Sonic fuera No vuelvan con él, en serio Falta... oh, cierto, aún no Aún no Aún Vale Voy a editar esta cosa, va a ser una mierda Vale Vale Ok, ya están todos, al fin Y creo que están todos, ¿no? Ok, por acá, centro, sí, sí Están todos ¿Qué? ¿Qué me falta? A ver, está Rouge ¿Hay alguien aquí? No ¿Qué me falta? Eh, aquí, ya paré con Amy, Cramp Sonic, Taze Knuckles ¿Qué me falta? Ah ¿Qué diablos? ¿Ustedes vieron eso, no? ¿Qué diablos? ¿Ustedes? ¿Ustedes vieron eso? Ustedes vieron eso Ah, vale Me dejó mi... Me dejó... ¿Qué diablos pasó hoy? ¿Qué? Ah, ok, mi esposa ¿Qué diablos pasó ahí? ¿Qué diablos pasó ahí? Ah, vale Ah, se dejó muy... ¿Qué diablos? ¿Ustedes vieron eso? Yo vine a hablar con él Y luego... No, te falta hablar con gente Y yo, ¿con quién me falta pelear? Y ahora... Y luego... ¿Estás listo? ¿Qué? Qué diablos ¿Vosotros? ¿Qué diablos? ¡Esto es lo que se puede! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Necesito encontrar... Definitivamente, necesito encontrar un... Una pose... Un... Un defense... hold o stronghold porque me hace ataque será un ataque fuerte pero sin el daño extra del stronghold no voy a hacer nunca, no voy a matar nunca a nadie y sin el y sin el defense extra, el defense... no voy a... me van a matar muy rápido, necesito... porque los enemigos siempre se hacen más fuertes cuando están a punto de perder ya muerde, vale igual me quito menos la que crea oh cierto cierto la parte difícil espero no haceros mucho daño, okey, okey emmer, okey esto es el primer equipo que consiga 10k empezamos a matar no, aaaah vale, pero ni eso tengo, aaaah diablo, oh ya me he ganado esta es la primera vez que me toca toda una partida sin poder aumentar la defensa de emmer la defensa del ataque, pero con esto no, a ver, ¿tendré técnicas buenas? sí vale, tengo técnicas buenas, pero no me sirven de nada si me matan antes de que pueda usarlas la velocidad de Sonic no es lo suficientemente rápido para escapar de Shadow pero cuando ya me atrapa Shadow, Sonic también me alcanza porque es la misma que tiene no, 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 bien avecinemos la introducida ay, ni siquiera ap square la posión adios 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 voy a hacerla del cobarde, vale esto va a ser largo? si, esto ¿voy a ganar también? pues voy a ganar Oh, es serio Yo creo que solo llevo 2 victorias Vale, 3 Aja, no Sigo vivo, I am still alive, I am still alive 1 Ah, nunca puedo matar a los 2 con eso En serio, esta es la primera vez que no puedo aumentar la defensa de Emmer, me siento desesperado. Vale, A6, aún puedo, aún puedo. Estamos en empate, esta vez no me van ganando. Eso me da una leve venta, rayos. En serio, un golpe y chao. No puedo creer que nunca me hayan dado una defensa durante todo el juego que llevo. Vale. ¿Cuánto vamos? 7-8, un juego. Vale, tengo la ventaja. Solo tengo que tener mucho cuidado y odios. ¿Qué diablos pasó ahí? Vale, A8, no importa. Muérete, muérete, muérete. Vale. Vamos, tengo que matar a Shadow y todo ya. Mato a Shadow y todo. No importa. No importa. Muérete. Gracias. ¡Ah! ¡Rayos! Y lo digo, aún no me dan... Ah, en serio, me dieron la patada. Vale. Aún no me dan ninguna defensa. Oh, diablo, Segman me va a sacarla. Vale. Quería destruir el mundo. No, quería conquistar el mundo. Vale. Uy, sí. Lo dice que está enamorado de María. Mientras que no pasa lo mismo que pasó en 2006. Vale. Vale. Eimi. Vale. Vale. Y con eso... Termina la historia de Shadow. Vale, ya. Y con... Y con... Y ahora que ya hemos terminado la historia de Shadow, solo queda una. ¿Pero de quién? Es decir, ya no quedan más personajes. ¿O sí? Pues no. Aún queda un personaje que aún no ha tenido su propia historia. El cual es... El mismo Emmer. Emmer de Gizoy. Chau. Chau. Chau.